Y me vine a disfrutar del auténtico festival de luces chinas, el festival de Santiago que se llama Tianfu. Hoy es el año nuevo chino, es el año del dragón y me vine a disfrutar de este espectáculo que se los voy a regalar minuto a minuto, así que síganme. Y es así, qué mejor símbolo de buena suerte que celebrar el año nuevo chino 2024 en Tianfu Festival. ¿Sabías que por primera vez desde 1964 el símbolo del dragón de madera regirá estas festividades llenas de buena vibra, fuerza y salud? Y tú, al igual que yo, tienes la oportunidad de disfrutar este maravilloso espectáculo en el festival de luces chinas Tianfu que trae esta milenaria celebración a Chile. Déjate maravillar por estas estructuras luminosas a gran escala, espectáculos de ópera china y danzas, aparte de ello la exhibición de patrimonio cultural y la deliciosa gastronomía. Te dejo para que lo disfrutes. 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 Gracias.